¿Qué pasará mi vecino? Lo veo arrinconado, lo veo cabizbajo y meditabundo. ¿Será que los exclusivos del Papá Sabor le causan tanto, pero tanto dolor? ¡Vamos, hombre! ¡No es para tanto! Si Papá Sabor le causa tanto dolor, ¡tu Papá Sabor le cura ese dolor! ¡Venga! ¡Venga por su mejora! Bueno, después de todo, nosotros aquí le hemos hecho grabaciones para todos los Picos de Cartagena, pero al que más suya le tiran es al Sabor Esterio. ¿A qué se debe? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, sucede como en este caso, cuando un Pico, como el Sabor, está arriba, mandando los demás, los envidiosos que están abajo. ¡Ibani Bajicha! ¡Livao Liria! ¡Amane lo ee! ¡Suaten! ¡Lam! ¡Mohani, Injué! ¡Minkim Gamram! ¡Ibani Bajicha! ¡Livao Liria! ¡Amane lo ee! ¡Suaten! Música La maleta Música 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 Música